Desde el pasado 23 de mayo, en la que el dúo de clarinete y piano formado por Javier Trigos y Rocío Vilches ofreció su actuación y hasta en la noche de ayer, la Sala de Cádiz del Palacio de Congresos y Exposiciones ha acogido un total de ocho conciertos organizados por la Sociedad Musical Félix Enrique, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de la Línea y dentro del segundo ciclo Primavera Musical. En la tarde de ayer tuvo lugar el último de estos conciertos que estuvo a cargo del dúo de violín y piano compuesto por Pilar López y Pilar Espejo. La entidad que preside Salvador Román ha vuelto a lograr una calificación de sobresaliente y es que en los últimos tiempos que corren, organizar un ciclo de conciertos como el que han ofrecido durante las últimas tres semanas merece todas las felicitaciones posibles. ¡Gracias!